La materia es todo lo que nos rodea y se compone de masa, que se vive en kilogramos, que es su peso, por ejemplo un elefante pesará más que un mouse de computador, pero también la masa se compone de volumen, es decir, el espacio que abarcará el elefante tiene más volumen que el mouse de computador porque abarca más espacio, entre otras cosas que constituyen la materia como color, sabor, etc. Todo es material, literal, hasta el aire, pues el aire pesa, lo que pasa es que es tan liviano que no lo sentimos. ¿Y pueden existir vacíos en el universo donde no exista materia ni nada? Pues no, sí se podría absorber el aire de una habitación y cubrirlo para que no entre nada, pero técnicamente siempre habría algo, energías electromagnéticas fluctuando, a lo que le podemos llamar como vacío cuántico, pero ese es otro tema de física. Solo piensa que la materia está dentro del universo, y el universo está dentro de sí mismo, pero a ver, estos son otros temas, en serio. Además la materia puede estar en diferentes estados, sólido, como una silla, líquido, como el agua, gaseoso, como el aire y plasmático, que es el cuarto estado, es como un gas pero cargado eléctricamente. La materia se constituye por elementos, los cuales antes se pensaba que eran el agua, fuego, tierra, aire y eso, el larga vida al avatar. Y actualmente sabemos que hay 118 puestos en una tabla periódica, creado por Dimitri Mendeleev, la cual es una maravilla y ya veremos por qué. Este fue un extracto del video completo sobre esta temática. Si te interesa verlo y aprender más, tendrás el link en la descripción.